y no bueno como están youtube soy mi me reacciono en un nuevo vídeo por el canal y volvemos nuevamente con terraria y hoy continuamos justo donde dejamos el que fue después de destruir por completo la columna solar y el día de hoy nos dedicaremos a las otras dos así dejárselo en la columna vértice en funcionamiento así viene la acción de agarramos el cinto que sabe hoy un grado y directamente contra el jato final supongo y sin más retraso con el sistema pues bueno creo que es momento de activar el nuevo aspirrano y empezar a ir directamente con los enemigos así podemos ir a una extracción contra ellos y ¡Gracias! 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 Bueno ya agarramos por el heroM その falta otro mas y por ahi acabaremos sin mas retrasos vamos por la siguiente bueno vamos por la segunda entonces que es el Boardes Que vamos otra vez. A ver si esta no se corta. A ver si esta no se corta. 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 No se corta.